Estamos viviendo tiempos muy difíciles Y no se le mira donde va a acabar La gente no sale ya de sus casas Y algunos con miedo van a trabajar Sigamos pa'lante mi gente bonita Y allá en casita ponte a bailar Los cumbianveros estamos contigo Y tu aislamiento vamos a alegrar Te pido mi gente no salgas de casa Lavarte las manos es lo mejor Usar cubrebocas sigue también Susana distancia debes tomar Sigamos pa'lante mi gente bonita Y allá en casita ponte a bailar Los cumbianveros estamos contigo Y tu aislamiento vamos a alegrar Los cumbianveros estamos contigo Los cumbianveros con nuestra música Los cumbianveros feliz estarás Los cumbianveros Los cumbianveros día, tarde y noche Los cumbianveros oye mi música Los cumbianveros la cuarentena pronto pasará Y allá en casita ponte a bailar Los cumbianveros Los cumbianveros estamos contigo Los cumbianveros con nuestra música Los cumbianveros feliz estarás Los cumbianveros Los cumbianveros día, tarde y noche Los cumbianveros oye mi música Los cumbianveros la cuarentena pronto pasará Los cumbianveros 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 Los cumbianveros